Cuando el tiempo va en cuenta regresiva La muerte no es el final y tú lo sabes Yo no me voy a morir, pero no El remordimiento El perdón Y las dudas Pero puedo dejarme ser el sol El universo se hace cargo de Dios Pero el universo lo paga también No le dan cuerda al reloj Un film de Alejandro González Iñárritu ¿Cómo se se llama Beautiful? Beautiful Sábado 19 de julio A las 9 Aquí en Cinemax